En el vídeo de hoy os voy a explicar qué lente cambió mi fotografía de paisaje. Pero antes de explicaros qué lente es y los motivos por los cuales yo creo que es buena llevarla en un equipo de fotografía de paisaje, os voy a explicar qué nos ha pasado porque es que ayer intentamos grabar este vídeo. ¿Dónde nos vamos hoy? Al pico del Pinar. Subimos a una montaña, bueno, llegamos a subir a un 2000, que la idea era en ese recorrido grabar este vlog, y aparte Sierra también quería grabar unos planos para un proyecto suyo, y nos liamos porque queríamos hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo y encima era por la tarde, nos quedaban tres horas de luz, se nos iba a hacer de noche, hacía un frío terrible, y bueno, digamos que quisimos hacer demasiadas cosas en muy poco tiempo. ¿Qué ocurre? Que toda esta parte en la que salgo yo ahora hablando, explicándoos el motivo del vlog, el tema de la lente, pues quedó fatal porque lo grabamos deprisa y corriendo, porque se me congelaba la cara y casi no podía hablar y encima nos estábamos quedando sin luz. Y se me está quedando el labio que me hago ni mover. Pues igual. El vídeo que estoy grabando ahora os voy a poner imágenes de ayer, pero lo voy a grabar aquí porque es el día siguiente, es por la mañana, y encima mirad qué niebla porque queríamos sacar el paisaje que hay ahí detrás de las montañas de Riaño, y bueno, pues ya sabéis que cuando no grabas en un estudio y grabas en exteriores, todo se complica muchísimo, es todo muchísimo más difícil. Así que os agradezco, si queréis, pues que le deis un like a este vídeo, que os suscribáis porque nos ayudáis mucho a que este canal funcione y suba para arriba. Sin más, nos vamos al vídeo. ¿Qué lente cambió mi fotografía de paisaje? Buena mochila. Bueno, antes de empezar con los motivos por los cuales utilizo esa lente, os la voy a enseñar lógicamente, y se trata del teleobjetivo. En este caso llevo una Sony 100-400 de la serie G Master. Os voy a explicar más tarde por qué llevo este tipo de lente, pero antes os voy a explicar el motivo por el cual llevo muchos años utilizando teleobjetivos para fotografía de paisaje y por qué creo que deberíais llevar una. Todas las montañas que veis aquí enfrente son la zona del Valle del Porma, Puebla del Hillo, San Isidro, etc. Y como veis, ayer cayó una nevada y hoy está todo espectacular. El primer motivo por el cual yo utilizo un teleobjetivo es porque me permite comprimir la imagen y es uno de los recursos más utilizados. La compresión de imagen lo que significa es que lo que tenemos al fondo lo vamos a acercar muchísimo más y lo vamos a pegar con lo que tenemos en el primer plano. De esta manera la sensación que nos va a dar es de grandeza. Es decir, si enfocamos a una montaña, lo que vamos a conseguir es que esa montaña parezca muchísimo más grande. Ese efecto, que se utiliza mucho en fotografía de paisaje, nos permite sobre todo crear dimensión. Que ese paisaje, que a lo mejor con un gran angular veríamos las montañas muy lejos, aunque a primera vista las tengamos cerca, lo que conseguimos es que parezcan muchísimo más grandes. Ese sería el primer motivo por el cual yo suelo utilizar un teleobjetivo. Evidentemente, cuanto más mayor sea la focal, por ejemplo, en este caso llega hasta un 400, más acusado va a ser ese efecto. Pero a partir de un 80 milímetros, que ya se consideraría un teleobjetivo, ya podéis lograr ese efecto. El segundo motivo es el cielo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el paisaje, cuando lo sacamos con un gran angular, si el cielo, que en este caso cobra muchísimo protagonismo, porque al estar sacando toda la imagen, siempre vamos a tener casi, o casi siempre vamos a tener el cielo como protagonista, si el cielo no es interesante, por ejemplo, un mediodía, donde tenemos un cielo plano, sin nubes, o al contrario, tenemos muchísimas nubes, pero no son nubes que podamos ver bien, porque son de este tipo de niebla, lo que ocurre es que el paisaje va a perder mucho. En estos casos, un teleobjetivo nos puede ayudar a seleccionar una parte del paisaje o incluso anular completamente el cielo, porque a lo mejor no podemos enfocarnos en una montaña, en una roca, en un árbol, y no necesariamente en el todo el paisaje. Y nos ayudará a que en esos días en los que el paisaje no está especialmente bonito, podamos lograr sacar alguna imagen. alguna imagen decente, me refiero. Por fin. Choca. Hemos conseguido subir al pico del pinar. Hace viento, no sé si se oirá bien. Hace bastante frío. Hay una cencellada y una nieve súper bonita aquí arriba. Y mirad, de 360 grados. Increíble. Tercer motivo enlaza un poco con el anterior. Y es que muchas veces, cuando tenemos un paisaje muy bonito delante, a veces hay algún elemento en ese paisaje que nos molesta, que nos distrae. Por ejemplo, una línea de alta tensión, una casa, un edificio, una montaña que no está bien puesta, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que en esos casos, si vamos con un gran angular, nos va a costar muchísimo encuadrar la escena para eliminar ese elemento. Con un teleobjetivo podemos jugar mucho más a enfocar la pieza de paisaje, que es bonita, la parte que creemos que es muy bonita, y eliminar el resto. Así que nos logramos quitar distracciones y enfocar la vista, enfocar sobre todo el punto de atención de la fotografía en un lugar concreto. Eso normalmente con un teleobjetivo es fácil, con un gran angular es bastante más difícil. Cuarto motivo es que con un teleobjetivo es mucho más fácil hacer un tipo de fotografía que me encanta, y es la fotografía de paisaje minimalista. ¿Qué es eso? Básicamente es aislar elementos, por ejemplo, una montaña, una cima que tenga una niebla que pase por debajo, o una caseta de pastores, por ejemplo, que aquí tenemos muchas en la montaña de León, o por ejemplo, un árbol que nos parece especialmente bonito y queremos enfocar la atención en el mismo. Ese tipo de fotografía minimalista, que suele dar muy buen resultado y es mucho más artística, es muy fácil, o relativamente fácil, conseguirla con un teleobjetivo. Mucho más que con un angular que no nos va a permitir encuadrar también esos detalles de la imagen. El quinto motivo por el cual siempre llevo un teleobjetivo en mi mochila para hacer fotografía de paisaje es poder realizar panorámicas de alta resolución. Básicamente lo que hago es, en vez de utilizar un 24 o un 28 milímetros, que sería un angular, y sacar la imagen, en ocasiones, si quiero, por ejemplo, imprimir esa imagen a un tamaño gigantesco, pues lo que hago simplemente es hacer una panorámica con el teleobjetivo de esa misma imagen, sacando las diferentes partes, y al unirlas tengo esa imagen de más o menos 24 o 28 milímetros, lo que vendría a ser angular, pero realizada con un teleobjetivo. Y eso es una técnica que nos permite no tener a veces que llevar una cámara de altísima resolución, sino simplemente con un teleobjetivo vamos a lograr toda esa calidad que, como veis, por ejemplo, en este ejemplo de imagen que os pongo, cuando la ampliamos, vemos todos los detalles que con probablemente el 28 milímetros no hubiésemos logrado. Pues estos son los cinco motivos por los cuales yo siempre llevo un teleobjetivo en mi mochila. ¿Por qué? Pues porque me permite hacer cosas que un angular normalmente no me va a permitir, y además consigo lograr un tipo de fotografía muy especial que cada día me gusta más. No es con la cámara, o sea, el tipo de objetivo con el que más fotos hago, pero cuando hago fotos con él normalmente siempre me sorprenden. Así que espero que este vídeo os haya sido útil. En otros ya os detallaré algunas de las técnicas, como la compresión o la fotografía minimalista, así que si os interesa esta temática no olvidéis en suscribiros al canal porque vendrán nuevos vídeos. Nada más, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.